Tú me das pila de notas, pero eso es que te me salva. Yo te voy a empaquetar, tú verás que eso no se metala. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenute voy a soltarla. Oh, na, na, miedo. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenute voy a soltarla. Oh, na, na. Me dice que tienes miedo, miedo a que yo vaya a latimarla. Sabes que yo soy un malo, teme a que yo vaya a usarla. Que yo soy igual que todo, un perro atrás de una falda. Parece que se me nota que quiero verla de espalda. Si yo me la encuentro en alta, le pongo eso a que learla. Tú ten eso, pero me ve de frente y te me acobarda. Tú me das pila de notas, pero eso es que te me salva. Yo te voy paquetar, tú verás que eso no se me tarda. Que te quiero ver desnuda, que hagan mucho de locura. Yo no sé por qué tú nada más te ríes, como que pura, mami. Tú eres una para, yo quiero darte cintura. Ponme claro, si es que secuestrate, montame la pura. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenude voy a usarla. Oh, no, 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 no. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenude voy a soltarla. Oh, no, no, no. Quien le mata que le falle, sabe que soy un bellaco. Que con uno prendo otro, ando chino y nacho. Que me gusta andar rolin con todos los muchachos. Y que le tiro a todos los cueros cuando estoy borracho. Que me desagato, que lo uso por un rato. Cato, hacerlo, meto y después los pies le saco. Pero no le haga caso, es lo que está montando. Está claro que en el bloque hay un palomo chivado. Hay un sapo desafinando, montando veneno. Choteando, diciendo, di que soy un mujeriego. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenude voy a soltarla. Oh, no, no, no. Tienes miedo, miedo de que vaya a latimarla. Dicen que yo soy igual que todo, que después que la tenude voy a soltarla. Oh, no, no. Que lo que, guau, 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 rojo G. La máxima, amenazas. No sabes tú, candelier, de alta gama. Llevo al revés produciendo, DJ Eason. Yeah, no, jamalú. Go Flow, el movimiento paralelo. Que te voy a latimarla. Ey, mira, suelta esa para que tú tienes, oíste. Está con los tigres. Aparaselo, Ramona, Ramona. Después que la tenude voy a usarla. Oh, no, no. 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 Gracias.